Esto es lo que tenemos acá en Celestum, se acerca el mal tiempo, miren esto, miren esto Mira esto, mira, ahí viene para acá Julia, corre Mira esto, mira esto, no manches Miren esto Se va para tierra, se va para tierra Oye, miren arriba, miren arriba, vean esto, vean esto Ahí va a agarrar tierra, ahí va a llegar tierra, ahí va a agarrar tierra, mira, mira esto, mira esto Mira eso, mira eso Oye, mira el fondo arriba, míralo, míralo, bien arriba Mira eso Mira eso, cómo vuelan las cosas, mira Mira cómo vuela Mira la entrada del norte, acá es Celestum Tengo vía la lluvia, veanlo Mira la entrada del norte, acá es Celestum